¿Le gusta el café, señora Márquez? Sí, me gusta. ¿Desea usted una taza? Sí, por favor, señora Martínez. ¿Desea azúcar? Sí, por favor. ¿Quiere leche? No, gracias. A mí no me gusta el café con leche. Me gusta el café solo. ¿Y le gustan a usted las galletas? Sí, me gustan. ¿Quiere una? Sí, por favor.